¿Qué tal señores? Bienvenidos a este fin de semana, un viernes más, en donde, por supuesto, hoy también tenemos programa de Black to Rock. Así es señores, el día de hoy aquí en Black to Rock tenemos muy buena información, así es que pónganse cómodos frente a su monitor o si lo están viendo a través de su móvil, pues de igual manera acomódense bastante bien y vayan checando la información que les tenemos para el día de hoy, que en realidad pues no es sobre un solo festival, sino pues es una dinámica que esperemos sea de su agrado, en el cual pues vamos a ir tratándoles de adelantarles un poco de algunos festivales próximos a realizarse, pero antes de ello les recuerdo que no dejen de seguirnos en redes sociodigitales, en YouTube nos encuentran como Garco Producciones, y bueno también dentro de lo que es la plataforma de Facebook, ahí nos encuentran como Black to Rock, en donde además de compartirles toda esta serie de videos, toda esta serie de programas, pues también les vamos compartiendo las imágenes de los eventos de los festivales de manera digital, para que ustedes los vayan conociendo. Y bueno pues ya para este día daremos inicio con el Metal Devastation México, el cual se llevará a cabo en Querétaro y que busca unirse a toda esta oleada de festivales de metal, que recientemente se han venido realizando en nuestro país, y que en esta primera edición han buscado reunir a muy buenas bandas, que dejarán toda su brutalidad y calidad musical sobre el escenario, el próximo 6 de julio, en el lienzo charro hermano Ramírez, de Querétaro, como Nunca Digas Muere, Metalobos, All Misery, Sixbeard, I Had God, Power From Hell, Incantation y Cataclamps, como Headliner, entre otras bandas más, que aquí próximamente les iremos desglosando. Así que por lo pronto váyanse decidiendo a qué festival caerle, que para el primer Metal Devastation México a realizarse el 6 de julio en Querétaro, los precios hasta el momento son Ruedo en 1.288, justo al frente del escenario, Gradas en 1.064 y VIP en 5.432 pesos, con área exclusiva a un costado del escenario, acceso a cualquier otra área disponible, entre algunos otros beneficios que comúnmente muchos conocemos. Los boletos los pueden encontrar a través de la red de SuperBoletos.com. Nos vamos ahora hasta la frontera, porque el próximo 31 de agosto se estará llevando a cabo la segunda edición del Festival Sin Fronteras, con un cartel lleno de grunge, rock, reggae, indie y electropop, liderado por las presentaciones de Stone Temple Pilots, Panteón Rococó, Cultura Profética y Little Jesus, en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como The Lost Acapulco, María Daniela y su sonido láser, Vanessa Zamora, Zenith, Pachamama Scar Roots y una banda sorpresa para completar este line-up del evento, que al igual que en 2018 contará con zona de food trucks, un pabellón cultural área de juegos, puestos de mercancía y actividades en general. Un festival más comercializado al que podrán caerle una vez más o una vez que adquieran sus boletos en oficinas de Don Boletón, Tienda Sounds y a través de DonBoletón.com por un costo de 300 pesos general y mil pesos el VIP, ambos más cargos por servicio. Por lo tanto, gente de aquella zona no dejen pasar la oportunidad de ver a estas grandes bandas y artistas para esta segunda edición del Festival Sin Fronteras 2019. Porque para la gente que gusta del hardcore, el punk y música extrema en el centro del país y área metropolitana de la ciudad y el Estado de México, ya pueden ir apartando el 14 de septiembre para reventarse un gran día de pura brutalidad en la cuarta edición del llamado Off Limits 2019, que tendrá lugar en el foro 360 Avenue de Neucalpan, Estado de México, ubicado en Boulevard Toluca 115, muy cerca del Metro Cuatro Caminos. El costo es solo uno y está en únicamente 700 pesos general a través de Arema.mx más cargo por servicio. Así que no hay excusa ni pretexto porque aquí no existen las fases ni las acciones VIP como en la mayoría de los festivales. Ahora que sí se están preguntando, si te estás preguntando por las bandas que van a estar presentes dentro de este festival, los latinos estarán bastante bien representados con Acidez, Intro Teal, Vinny de Truror y Baiting Socks de México, así como The Control de Colombia, mientras que el cartel se complementa con varias bandas más del extranjero como The Turning Back de Holanda, Mute de Canadá, Questions y Nervo Caos de Brasil, Toxic Holocaust de los Estados Unidos, entre algunos otros, así como The World Brigade de Suecia como headliner, de los cuales en otro programa más les estaremos hablando al respecto porque sin duda alguna hay muy buena música que escuchar dentro de este Off Limits 2019. Y para ir concluyendo, queremos adelantarles un poco del Festival Tecate Coordenada que en su sexta edición de este 2019 traerá bandas y artistas internacionales de la talla de Billy Idol y Vampire Weekend en su regreso a México después de seis años, aunque por otro lado, algunos nombres que forman parte de este cartel han estado en algunos otros festivales, sobre todo el año pasado, sin embargo, eso no será impedimento para que la gente de Guadalajara y sus alrededores dejen de disfrutar de la música y pasen un buen rato en este tipo de festivales disfrutando de bandas como The Cooks, La Vela Puerca, Escape, The National, Babasónicos, Santa Sabina, Kak Madafaka, Café Tacuba y Fidel Nadal, entre algunos otros. Así que estén pendientes de la preventa City Banamex que se realizará el 28 y 29 de mayo, mientras que la venta general de boletos comenzará el 30 de mayo a través de Ticketmaster para que no se pierdan de esta sexta edición del Tecate Coordenada 2019 a celebrarse el 18 y 19 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Por nuestra parte, estaremos preparando parte de estos y otros festivales con un poco de la información sobre algunas de las bandas de todos estos diferentes carteles para que conozcan mejor o por lo menos tengan una idea de la música que podrían presenciar durante su asistencia a alguno de estos festivales y no se queden únicamente con las mismas bandas de siempre. Así que no dejen de seguirnos para conocer más de otros festivales y eventos próximos a realizarse. Y si les gustó este tipo de programa, déjenos sus comentarios en redes sociodigitales. Recuerden que estamos en Black to Rock, como Black to Rock, perdón, ahí en Facebook, mientras que en YouTube no se encuentran como Garco Producciones. Suscríbanse, denle like y activen la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo sean de los primeros en enterarse. Por lo pronto, me despido y ya nos estaremos checando el próximo viernes en otro de los programas de esto que es Black to Rock. Pásenla bien, que tengan un estupendo fin de semana. Los esperamos en el siguiente programa. Esto fue Black to Rock. Gracias. 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 Gracias.